Todo tiene que ver con esa sabiduría, esa inspiración que encontramos con abuelos maestros de las artes. Un camino hacia la recuperación del arte propio de los pueblos. La energía de Lisandro Huarkas vive y sentimos que ese es el corazón de todo esto. Como una manera de manifestarnos que no estamos de acuerdo con ese tipo de fenómenos, es desarrollando las propias artes de una manera tal que se respete la vida, que se respeten los derechos de los demás, que se recupere el pensamiento propio de los pueblos. De poder resaltar ese conocimiento que prevalece, que ha estado en el tiempo y lo han mantenido en el tiempo grandes maestros de la música, de la danza. Agradecimiento especial a toda la gente que nos está visitando en esta oportunidad, a los medios de comunicación, a las autoridades, especialmente también a la Embajada de Noruega. El movimiento Rukush trata de fomentar el arte que tiene cada uno de estos artistas. Pertenezco al grupo Tutakak, que busca a través del canto rescatar el idioma maya cacchiquel. Somos el grupo Amistad Garífuna y estamos participando en el evento de Rukusha 2016. Me dedico a escribir historias y a hacer cine. De momento estoy haciendo cortometrajes. En mi caso, lo que estamos hablando es sobre la identidad cultural. Lo que queremos hablar en la obra es a partir de cómo las mujeres somos construidas, a partir de muchas mujeres, no solamente de nosotras mismas. Y a través de la palabra han logrado plasmar su pensamiento, han logrado transmitir sus conocimientos. ¡Un grito fuerte! Para empezar, el movimiento es el espacio donde se encuentran artistas entre hombres y mujeres de las diferentes regiones del país, con el objetivo de promover y desarrollar las artes hacia un pensamiento propio del pueblo maya en este caso. Que hay un espacio donde los artistas se pueden desarrollar, desenvolver, crear o recrear, ¿verdad? Entonces, y aquí invitamos a todos y a todas a ser parte de este espacio. Aquí vamos a compartir experiencias, vivencias, y a partir de ese intercambio surgirá algún nuevo conocimiento, alguna nueva idea. Cuando nos encontramos aquí y nos damos un abrazo, porque el arte nos une, entonces decimos, aquí estamos de nuevo y seguimos siempre caminando. Venimos de San Juan Comalapa, esperamos en este evento, darnos a conocer como artistas, como personas que tenemos talentos, dones que se nos ha dado. La cual es una obra basada en la vivencia de Ixquik, la curiosa y valiente joven de Xibalba. Ella conservó la descendencia de los gemelos Junajpu e Ixbalanqué, superando la vergüenza, conquistó el mundo exterior, desafiando a los señores de Xibalba. Queremos aportar en la sociedad cambios, tanto para las personas que están fuera, las personas que estamos dentro, darnos a conocer también porque sabemos de que todos los jóvenes tenemos talentos así que dentro de una organización, dentro de un movimiento así, podemos mover espacios, podemos darnos a conocer, incidir, ser partícipes quizás en algunos espacios, tal vez internacionales, mundiales. Sentimos que nuestra música, lo queríamos dar un enfoque mucho más allá de las superficies, sino que buscar la esencia de cada letra, ¿verdad? Y lo que tratamos es nuestras letras, fomentar, rescatar el idioma, los idiomas de los pueblos y también pues tener incidencia como mujer, mujeres mayas, en diferentes espacios. Transmitir a través de la música el idioma, rescatarlo de esa manera, porque nos hemos dado cuenta que la música es un vínculo muy grande que se puede establecer con las personas. Podemos coexistir y entonces queremos que la música transmita eso a través de las ideas y pensamientos que cada uno. Nosotros como ya de ese tiempo convivimos con la cultura maya. Ya hace tiempo hemos salido a, inclusive a varios lugares, a convivir con ellos en esta clase de festivales, solo que ese es un poquito más especial, pero nos hemos sentido como en familia. La punta se realiza en el Iriston, a los 9, 10 de veces padeció a la persona, para que la persona se vaya feliz a otro mundo, para que no morirse más en la casa. Nosotros estamos siempre en el rescate de nuestra cultura. Usted sabe muy bien que generalmente es fácil que uno se acostumbre a otra cultura, entonces nuestro objetivo ha sido siempre este de no perder nuestras cosas ancestrales. Bueno, muy bien porque ha sido muy interesante conocer como que más culturas y aprender. Son muchas emociones, son muchas sensaciones y sentimientos también que se pueden mezclar desde toda la gente y es algo muy lindo el poder compartir con todos. Yo estoy en verdad muy contenta y estoy muy agradecida porque hayan espacios así que nos puedan ayudar a construir y que nos puedan ayudar a tejernos entre nosotros. Como cuando la luna de solo la coincide con tu mirada Así nos encontramos Así nos encontramos Así nos encontramos Principalmente porque tenemos en la actualidad muchos conflictos sociales, políticos, económicos, entonces lo que pretendemos es mostrar las artes pero con un sentido para desarrollar los pueblos, para transformar realidades como entre otras cosas el maltrato que tenemos a la madre tierra. Que grandes empresas extractivistas vengan a invadir las montañas o que desvíen nuestros ríos y a través del arte y a través de la música se puede llegar a mucha más gente y entonces pues así es como se van uniendo esfuerzos y se va caminando mucho más. Prácticamente se van creando grandes masas gracias al arte también. Sabemos que en Guatemala el valor del arte no es reconocido, aparte la misma educación no nos acostumbra a poder ver el arte como una forma de desarrollo personal e intelectual también, ¿verdad? Entonces en este caso sentimos que hace mucha falta ese apoyo de parte del mismo Estado en invertir, en apoyar a las juventudes, a tener sus instrumentos necesarios para poder crear. Es una propuesta como para reflexionar sobre, básicamente sobre el sistema educativo, sobre qué es lo que estamos haciendo, que las escuelas no sean como un taller donde se llega a aprender, sino que sean un taller donde se llega a aportar, a crear, que sean fuente de inspiración y no fuente de bloqueo. Ese es el cambio, que si algo se pretende con el trabajo que ha hecho es eso, la reflexión a hacer ese cambio. Nos hace falta muchos espacios para como ser valoradas aún en este tiempo, ¿verdad? Aunque no lo creamos, pero existe aún cierta opresión, cierta discriminación y cierto machismo también dentro de la sociedad. La consideran como justa causa para la conquista. Los indios no pertenecieron a la especie humana. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de aplicar la justa causa. Con esta obra pretendemos que las personas piensen un poquito en la forma en que estamos viviendo y que dentro de ellos nazca esa criticidad y que se atrevan a ver que las cosas que nos dicen puede ser que no siempre son las adecuadas para lo que nosotros pensamos que es. Y también, vamos a decir, contribuye a darnos una mirada diferente al arte comercial. Es decir, tiene su propia forma, tiene su propio significado y muestra la realidad de los pueblos que vivimos acá. Entonces el arte aquí la estamos cuestionando fuertemente a todo lo que hay en el país, ¿verdad? Nuestro teatro. Nosotros no lo estamos haciendo en una sala convencional, no estamos hablando de temas de amor, sino son temas políticos. Me dijeron que soy ladina, es decir, que no quepo ni aquí ni allá, que me tengo que avergonzar. No es que yo quiera ser indígena, no es que quiera ser blanca, no es que me importe ser mestiza, pero al parecer aquí no importa lo que uno quiera o no quiera. Nacer bajo el estigma de esta Guatemala, de la violencia cotidiana, de la partida en dos, ¿qué le heredo a mis hijos? Entonces desde ese hecho tiene una incidencia política en el arte en todo el país, porque no hay otro festival igual. El tema de criminalización no solo afecta a los artistas, sino que afecta a los que defienden la vida, a los que defienden los derechos propios del pueblo, y para nosotros es una cuestión que debe como ya finalizar, no quisiéramos que la libertad de expresión también a través de las artes esté siendo perseguida. ¡Se vale bailar! Estamos plasmando la vivencia que estamos teniendo, los pueblos indígenas de América Latina en el hoy, ¿verdad? Pero estamos seguros de que este mismo arte va a trascender en el tiempo. Realmente lo que queremos seguir haciendo es seguir haciendo cine, seguirnos proyectando, y que jóvenes como nosotros pues también podamos involucrarnos. Que el arte de verdad es un medio de transformación, es un medio de construcción incluso, es una manera de seguir caminando para encontrar una, para encontrar armonía entre todas y entre todos. Entonces siento que el arte es la mejor forma de expresarnos y el arte es la mejor forma de decirle al mundo lo que sentimos. En el Sacpey del movimiento de artistas estamos visualizando que de aquí a unos 5 o 10 años esté fortalecido este movimiento como una instancia representativa de los artistas a nivel, digamos, del pueblo maya, interactuando, digamos, con los diferentes pueblos que coexistimos en Guatemala. Y lo que les queremos decir es, dancemos, cantemos, sigamos, independientemente en donde se encuentren ellos, en donde nos encontremos nosotros, la vida sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!